Tutoriales para degustar por Rosa Quintero Cómo hacer una torta fría de fresa La torta fría se define así porque al llevar rellenos de frutas y cubierta de crema montada o chantilly debe permanecer refrigerada. Se elabora con bizcochuelo o bizcocho esponjoso que se prepara sin grasa y por tal razón no se endurece en el frío. Los rellenos preferidos se elaboran con frutas, caramelo, dulce de leche y chocolate. En esta oportunidad enseñaré a prepararla con fresas. La receta y preparación del bizcochuelo se enseñan en este video. Como relleno se elabora una salsa o dulce de fresas que también se emplea para decorar la parte de arriba de la torta. Los ingredientes son una libra de fresas trituradas o licuadas con muy poca agua, 125 gramos de azúcar. Se agrega el azúcar a la pulpa de fresa y se lleva a fuego lento hasta que espese y adquiera el punto de mermelada. Se reservan unas cuantas fresas para la decoración. Como la fresa pierde brillo al cocinar, se le agrega color rojo para mantener ese tono tan vivo y atractivo que la caracteriza. Una vez horneadas y frías las tapas del bizcochuelo, se procede a armar la torta. Sobre una base colocamos la primera tapa. Primero se aplica una capa gruesa de crema chantilly y encima parte del relleno. Se esparce bien y con precaución para que no se desborde y manche la decoración. Por eso es tan importante que la salsa quede más espesa que líquida. Luego se repite esto con la segunda tapa. La torta se puede construir con tres tapas de este grueso o con cuatro tapas más delgadas. Si queda demasiado alta se dificulta para decorar y para partir o sacar las porciones. Se cubre y se decora con crema chantilly. Para aplicar se puede utilizar una manga pastelera y para alisar una espátula. Con una boquilla número 22 se hace un borde abajo y arriba. El borde de arriba además de decorar sirve para delimitar el relleno. Pueden reservar una fresa por cada punto de decoración o partirlas por la mitad como en este caso. Utilizando la misma boquilla se hacen rosetas con crema chantilly y se termina decorando con las fresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!